Las olimpiadas de invierno de 2022 han sido el evento elegido para que los zapatos de esqueletón chinos hiciesen su aparición en un evento internacional de primer nivel. Se estuvieron probando sobre las pistas el año pasado y los resultados dejaban patente que un atleta era 0,0054 segundos más rápido en la etapa inicial de la carrera al llevar este calzado diseñado por la marca ANTA que con una marca internacional. El diseñador responsable, que además ha recibido el prestigioso premio de diseño REDDOT, afirma que es necesario considerar tanto la propulsión como la aerodinámica. En las carreras de esqueletón los atletas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 140 kilómetros por hora. Algo que podemos hacer para ayudarles a ir más rápido es reducir su resistencia aerodinámica. Hemos fabricado esta forma original para el defector de aire, que puede reducir efectivamente la resistencia. En una fase inicial del diseño recogimos los datos de los cuerpos de los atletas y sus patrones de movimiento. Utilizamos la tecnología de simulación para realizar las pruebas virtuales en la computadora mediante la introducción de datos de los atletas y el modelo digital del calzado para ver qué forma mejoraba la aerodinámica y por tanto reducía más la resistencia. Que se ajuste bien y la velocidad también son características importantes de los trajes de patinaje de velocidad. Para que se adapten mejor al cuerpo, cada pieza es fabricada en exclusiva en base a los movimientos de cada atleta y los patrones son cortados con la referencia de la forma de cada músculo. Recogimos datos de los atletas utilizando equipos 3D y también manual, ya que la forma de los músculos varía con el paso del tiempo. Tomamos medidas cada dos meses para asegurarnos de que se ajustaba a la perfección. En el evento de patinaje de velocidad en pista corta, algunas veces los atletas chocan, así que la seguridad es esencial. Este traje permanece intacto incluso si se corta con unas tijeras. Es el traje de patinaje de velocidad más ligero del mundo, a pesar de todo lo resistente que es. Otra cosa que quiero mencionar es la reducción de la resistencia aerodinámica que es esencial para la velocidad. Ajustamos el diseño y los cortes gracias a muchos experimentos en túneles de viento simulando el evento real para asegurarnos de que la resistencia es lo menor posible.